Hola, muy bien a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo, hoy chicos, toca hablar de algo serio Hoy no tenía intención de grabar nada No tenía intención alguna de subir Nada hoy, pero Me he visto un vídeo que era digno De subirlo y es que Youtube Se ha vuelto a coronar Pero encima de todos, se ha vuelto a coronar En la cima, pero de toda la caca, ¿vale? O sea, digamos que, bueno, no sé si conoceréis Anteriormente las nuevas normas De Youtube, que no lo hablé No lo hablé en su día, ni dije nada Porque tampoco es que nunca me ha gustado Meterme en temas polémicos ni nada de eso Y, bueno, os hago un resumen Básicamente de lo que son las nuevas normas de Youtube No puedes decir palabrotas, no puedes Enseñar el culo, ni las tetas No puedes enseñar nada Público así, porque si no No te monetizan el vídeo, no te borran el vídeo Ni nada, sino que no quieren que Los vídeos con anuncios se junten Con los vídeos de mutilaciones De peleas y cosas así Bueno, hay algunos Youtubers que se quejaron sobre esto Sobre que algunos, pues, denunciaban vídeos Y directamente, pues, te lo desmonetizaban Aunque no, aunque cumplísen las normas Pero directamente te lo desmonetizaban En fin La cosa es que yo no lo he notado En absoluto estas nuevas normas Solo que sí para hacer el bien No para hacer el mal Y yo, pues, la verdad es que No lo he notado en absoluto Pero sí que me desgusta Si se le da un mal uso a estas nuevas normas El caso, chicos Eh, hoy ha salido un... Bueno, no hoy Ha salido hace cuatro días Solo que me he dado cuenta ahora Mientras que vi un vídeo y demás Y es que, eh, ya esto lo han hablado Los Youtubers Eh, los Youtubers de habla inglesa Que no les ha gustado para nada La nueva idea de Youtube Es la idea de Youtube Heroes La idea de Youtube Héroes En la que se trata Que todo Youtube Somos una gran comunidad Muy unida Muy, muy feliz Muy juntas Todos nos queremos Y nos abrazamos No, no Mentira A alguno, pues, no me puede ver a mí Y aún así me está viendo, ¿no? Si es cierto de que a lo mejor O sea, a todos A todos No nos gusta una persona Y no la vemos, ¿no? Seguro que en tu barriada Donde tú vives Hay alguien que te caiga mal O hay alguien que... Que a ti te caiga mal O que le caigas mal, ¿no? No puedes caerle bien a todo el mundo Y bueno, pues, aquí ha globalizado A todo el mundo Que somos una gran familia Todos somos muy felices Y demás Y Youtube, pues, ha sacado un vídeo En el que ha sido una gran idea Para ellos En el que... Youtube Héroes Así se llama Se trata de que... Tú ingresas, ¿no? Entras como Youtube Héroes En el que tú puedes ayudar A esta plataforma tan magnífica Y tan maravillosa Con tantos errores En el que puedes ayudarles A, por ejemplo, poner los subtítulos bien Porque hay algunos que no funcionan No funcionan del todo muy bien Como, por ejemplo Si pones en este vídeo Los subtítulos Pues te partirás de risa Con todo lo que estarás diciendo Y no tiene nada que ver Con lo que estoy diciendo yo O sea, puedo estar hablando De la luna Y me estás hablando De que estás pescando En un lago, ¿no? O sea, vete tú a saber Lo que puedes estar diciendo Ahora mismo Con respecto a lo que estoy diciendo yo ¿Sabes? O sea, es una locura Podrían arreglar cosas de esas Y no hacer este tipo de cosas La verdad es que A mí no me ha gustado mucho Básicamente por una de las herramientas En las que te ofrece Porque digamos que tú vas haciendo el bien ¿No? Vas haciendo el bien Y vas ganando puntos Porque te van dando puntos Y vas subiendo de nivel Vas subiendo de rango Y te van dando unas herramientas En las que te ofrecen Pues muchísimas más libertades Vas ganando puntos Y llegas al nivel En el que puedes suprimir vídeos No los puedes borrar directamente Pero sí que los vas marcando Para que YouTube Los vaya eliminando Y los vaya quitando Fuera, fuera, fuera Este lo ha marcado Fuera, fuera, fuera Van limpiando vídeos, ¿no? Y tú vas haciendo el bien Y te van dando puntos encima Yo, o sea Todos somos muy felices Todos somos muy buenos Nadie es troll Nadie es mala persona Nadie me va a caer mal Nadie... A nadie se le va a ir el dedo En este... En esta gran comunidad de YouTube A nadie se le va a ir el dedo Porque no le guste No el vídeo Ni haga mal el vídeo Sino... Porque no le gusta a la persona A nadie se le va a ir el dedo Ni nadie va a hacer el mal Ni va a usar esta herramienta De suprimir vídeos Para hacer el mal No, a nadie O sea No creo que a YouTube Se le haya pensado esto Supongo que habrá un filtro Para esto O no sé exactamente Cómo lo tiene montado YouTube Pero a nadie A casi nadie Porque habrá Un 1% de personas Que le han dado like No sé A este vídeo Os hablo de un vídeo Que os dejaré justamente En la descripción O sea Ha sido completamente Hinchado a dislikes Completamente Porque Obviamente A nadie le ha gustado esta idea Que ha puesto YouTube Algo había leído En las redes sociales Sobre esta nueva Esta nueva idea De youtuberos Pero no me he dado cuenta Hasta ahora O sea No me he dado cuenta Sobre qué es esto No creo que sea Muy buena idea El que esta herramienta Esté a manos de todos De todo el que Intente hacer el bien Pero con la intención De ir a por uno En concreto Para hacer el mal Yo creo que Esto pues No me termina de gustar Ni sé Ni sé con qué intenciones Pues la gente puede intentar Hacer el bien Entre comillas Para luego No sé Cuando tienes las herramientas Necesarias Para hacer lo que te dé La gana en YouTube Y haya un ejército De trolls En YouTube Con unas herramientas Totalmente avanzadas Y nuevas Novedosas Para poder hacer Más el mal Ya sabemos de que Hay haters en YouTube Que hay gente Que se ven los vídeos Aunque no le gusten Pero se los ven Nada más que para Dar dislike No lo sé Si no te gustan los vídeos Pues ya habrá Otro youtuber Que te guste Y deja al youtuber Pues hacer lo que Lo que a él le gusta Yo creo que habrá Alguien que suprimise Estos vídeos Que los denuncien Para que vayan a suprimirlos Porque digamos que No es que lo lleguen A borrar directamente Sino que Los marcan Para que sean analizados Y directamente Pero yo creo que Los directamente Los van borrando Porque ya sabéis Las denuncias Que le vienen al día No creo que Que le den para tanto Es más Si nos ponen estas herramientas Es porque ellos mismos No pueden hacer su propio trabajo Esto es como si fuera Por ejemplo ¿Vale? Pongo el ejemplo Te dan una placa Y una pistola Y te dicen Venga a la calle Y vete a Vete a dirigir el tráfico Vete a Vete a A hacer la ley Tú eres la ley Y venga Vete a la calle O sea Pues esto es igual Estás en YouTube Llegas a un nivel Tienes unos puntos En el que Tienes a tu alcance Cosas que Podrían Podrían estar A manos De malas personas Por así decirlo Y a mí realmente Pues no me ha terminado De gustar Creo que este vídeo Debería de ser difundido Para que todo el mundo Conozca la nueva idea De YouTube Con respecto A moderar YouTube en Concreto ¿No? O sea A moderar La comunidad En concreto Que creo que Se les va de las manos Y no pueden Creo que este vídeo Debería de ser difundido Para que todo el mundo Conozca la nueva Increíble Y geniosa Idea de YouTube En mi opinión Creo que estamos Haciendo el trabajo De ellos Prácticamente Estamos haciendo El trabajo De ellos Y suprimemos Los vídeos Nosotros Borramos los comentarios Que sean Mal hablados Y titulamos Los títulos Que están mal Puestos por ellos Deberíais de ver El vídeo Que tenéis Justamente Abajo de la descripción Y dejadme En los comentarios Pues que os parece La verdad es que Yo quería hacer Este vídeo Básicamente Para saber Que pensáis vosotros Y ponerme También en contra Sobre esta nueva Idea que tiene YouTube Con respecto A esta hermosa Comunidad que tenemos Que ojo Que no estoy hablando De que estoy en contra De la comunidad De YouTube Simplemente Lo digo así Porque O sea Porque YouTube Lo pinta Como que todos Somos bonitos Y todo Todo es de color De rosa O sea Todo es de color Arcoiris No es que O sea Todos no nos podemos Llevar bien Maldita sea Ni en YouTube Ni en la vida diaria No nos podemos Llevar bien todos Porque Algunos te tiene Que caer mal Desde siempre O sea Y espero que Con el tiempo Pues esta idea De YouTube Nos salga a la luz Creo Esperemos Así que bueno chicos Nada más que deciros Dejadme un gran like Si estáis de acuerdo conmigo Compartid este vídeo Con vuestros amigos Para que todo el mundo Conozca la nueva Increíble Y geniosa idea de YouTube Y nada más que deciros Lo he dicho chicos Like favoritos No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte Ningún vídeo y nada más Pues nos vemos En el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau